Panel 2, El puerto La historia de El Campello y sus gentes, está estrechamente relacionada con el mar. Su flota de madera, Barcas del Arache, era considerada como la mayor del Mediterráneo, después de la de Barbate, Cádiz. Varaba en la playa del Carrer la Mar hasta bien entrada el siglo XX. En los años 90, después de un siglo de reivindicaciones, se hizo realidad la construcción de su puerto. Consta de Puerto Deportivo, Club Náutico Campello y Puerto Pesquero. Dedicada a la actividad náutica deportiva, con nuevas y magníficas instalaciones, con capacidad para más de 400 embarcaciones y 200 de marina seca. Puerto Pesquero, cuya cofradía es una de las más antiguas de España. Cuenta con varias embarcaciones de pesca artesanal. Entre sus instalaciones destaca la lonja de pescado. Prácticamente todo el año, de lunes a viernes, se realiza la subasta y venta directa al público de pescado fresco. ¡Gracias! ¡Gracias!